Cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoy express, taza de pera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoy express, chum, chum. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, tenedor, soy un salero, azucarera, la batidora, hoy express, chum, chum. ¡Muy bien, mis pequeños! ¿Cómo están? Mis Eilas, sí, de muy feliz de volverlos a ver, ¿cierto? Ahora, hoy día, vamos a realizar lo que es el dictado de palabras. Para eso yo sé que tú estás muy preparado, muy listo para realizar el dictado de las palabras. Para ello, mis pequeños, vamos a recordar que estamos trabajando la letra N. Tenemos las mayúsculas y la minúscula. Muy bien, mis pequeños. Ahora, el día de hoy, vamos a seguir recordando cuáles son las sílabas que la acompañan a la letra N. Si lo unimos con las cinco vocales, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Na, ne, ni, no, no. Muy bien, mis pequeños. Ahora, como ya estás listo, vamos a sacar, vamos a sacar nuestras, nuestro cuadernito, nuestro lápiz, nuestro chequeo para poder realizar el dictado de las palabras. Yo sé que tú estás preparado. Te mando desde ya una estrellita y una carita feliz porque lo has hecho muy bien. Son 20 palabras que se les va a dictar, ¿ya? Para eso, primero vamos a realizar la lectura de las palabras. Recuerda que después de leer, mamá o papi te tiene que grabar leyendo solamente cinco palabras, ¿ya? Vamos a leer la primera palabra. ¿Qué dice? Natalia. Muy bien, vamos con la siguiente palabra. Uno. Uno. Muy bien. Seguimos. Ta, ña. Ta, ña. Muy bien. Seguimos. Enano. Enano. Muy bien. Siguiente. Siguiente. Ma, no. Ma, no. Muy bien. Seguimos. Mo, no. Mo, no. Muy bien, mi pequeño. Lo estás haciendo muy bien. Seguimos. Ma, ni. Mani. Muy bien. Seguimos. Se, ma, na. Semana. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Siguiente palabra. Pino. 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 Muy bien. Seguimos. Pe, na. Pe, na. Muy bien. Lo estás haciendo excelente. Seguimos. La siguiente palabra. Na, ta. Na, ta. Muy bien. Seguimos. Lu, na. Luna. Muy bien. Siguiente palabra. Nilda. 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 Muy bien. Excelente. Lo estás haciendo muy bien. Siguiente palabra. Elena. Elena. Muy bien. Siguiente palabra. Nene. 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 Muy bien. Siguiente palabra. Napa. Napa. Muy bien. Siguiente. Molino. Mo, li, no. Molino. Muy bien. Siguiente. Nay, pez. Nay, pez. Muy bien. Recuerda cómo se pronuncian las palabras para que lo puedas escribir. Seguimos. Pe, ne. Pe, ne. Muy bien. Seguimos. La última. Anita. Anita. Muy bien, mis pequeños. Hemos realizado lo que es la lectura de las palabras. Ahora, mi pequeño, yo sé que tú estás preparado ya para que mi Seila te dicte las palabras. Recuerda que mami y papi te tienen que tomarte una fotito como evidencia que has trabajado el día de hoy. Ya, mis pequeños. Y enviar tu evidencia para poder revisarte. Recuerda, papi y mami, que para escribir las palabras, iniciamos, cuando es nombre de persona, iniciamos con mayúscula y utilizamos el chequeo de color rojo. Ahora, y las demás palabras que no son nombres de personas o de países o de ciudades, se escriben con minúscula y hacemos uso de nuestro lápiz. Muy bien, mis pequeños, desde ya te mando muchos besitos, muchos abrazos, que Dios me los colme de muchas bendiciones y nos vemos con mi Seila en la siguiente clase. ¡Chao! ¡Cuídense!